El dólar paralelo está arruinando el sector productivo nacional, lo está quebrando. Probablemente muchos actores en la economía nacional puedan participar en un momento determinado en ese juego de la estepulación, pero en este momento tiene un rechazo absoluto del sector productivo de la economía real del país. Yo le decía esta mañana al presidente de la República que hay una especie de rebelión en contra del mercado paralelo, porque digamos hay un punto de quiebre, el productor o el empresario, y nos hemos reunido con miles de empresarios, yo creo que sí, con miles, porque había un despliegue del ministro, de la ministra, del vicepresidente y todo, bueno, ha sido un trabajo permanente. Ellos coinciden que hay que detener el crecimiento, o sea, la influencia del paralelo no solamente sobre la formación de precios, sino sobre el incremento de los costos de producción. Así que el Estado no está solo en esta pelea, está el pueblo, que es víctima del crecimiento de los precios. Así que somos todos, tenemos que salir al supermercado, cambiar un caucho, separar una batería, pero están los actores en la economía real que están dispuestos a colocar, a alimentar el sistema de manera racional para salvar su negocio. Entonces, hay unos compromisos, hay unos acuerdos confirmados, y no unos acuerdos de palabra, palabra que nosotros creemos, creemos en la palabra de los actores empresarios y empresarios nacionales, para darle racionalidad al sistema de flotación, a la tasa marcadora, que les permita a ellos que sus empresas sean prósperas en el país, en el país donde ellos decidieron que están su hierro enterrado, porque el sector industrial, y hemos hablado con el sector comercio, con un sector mucho más liberal, y aún en el sector de comercio y de servicios, están de acuerdo y comprometidos con darle la viabilidad necesaria para que sus negocios puedan recuperar. Inclusive, muchos de ellos están nada más que espera que salga la resolución cambiaria para empezar a traer sus divisas, a empezar a tramitar divisas, y a traer inventarios, inventarios que después van a reponer a través del sistema de producción, que va a tener, como ya lo dije, una racionalidad económica. O sea, lo que no vamos a responder es a la tasa marcadora del paralelo, que es irreal.